Hola amigos y amigas, yo soy Pablo, bienvenidos a Serio Azul, tu canal, donde aprenderás increíbles tips. Hoy aprenderemos cómo desodorizar el trapeador. Pero antes no te olvides de seguirnos en Facebook, Instagram y YouTube para más tips y de darle like a este video. A veces cuando utilizamos el trapeador, este deja un mal olor. Y además con el paso del tiempo se ve sucio, ya que acumula suciedad y bacterias. Para esto necesitaremos un balde con agua y 250 gramos de bicarbonato de sodio, bicarbonato casero sello azul. Esto equivale a una caja de bicarbonato casero sello azul. Puedes encontrar bicarbonato casero sello azul a nivel nacional en todos los locales de Kiwi. Y en locales seleccionados de Super Maxi, Nico Misariato, Tía y Santa María. Y en nuestra página web www.selloazul.es. Primero sumergimos el trapeador en el agua. Añadimos bicarbonato casero sello azul. Revolvemos hasta disolver. Dejamos reposar durante 4 horas. Y finalmente procedemos a enjuagar el trapeador. Y ahora sí el trapeador está listo para usar. Bicarbonato casero sello azul absorbe las bacterias que causan el mal olor. Además de eliminar la suciedad y bacterias acumuladas. Y así es como desodorizamos el trapeador. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!